Bueno, de vuelta en el país. Terminó la etapa de prueba del bus de dos pisos del Transantiago. Los usuarios le pusieron nota 6-7 y destacaron su comodidad, el aire acondicionado, mejores vistas también de la ciudad al momento de desplazar. Ahora, el tema es la evasión. ¿Funciona mejor el bus para evitar la evasión? Ítalo Zunino con uno entrevistado respecto a este tema. Buenos días, Ítalo. Hola, ¿qué tal? Está lloviendo todavía, ¿no? Está lloviendo todavía menos, pero sigue lloviendo, claro. Muy buenos días, Catarina José Antonio. Ustedes lo decían, nos encontramos con la ministra de Transporte, Paola Tapia, para hablar varios temas de transporte, algunos cambios en el recorrido, cambios de horario en lo que es el Transantiago. También vamos a hablar sobre esta propuesta del expresidente Piñera sobre una eventual eliminación del Transantiago. Bueno, partir preguntándole por eso. ¿Qué le parece esta propuesta del expresidente? Muy buenos días. Hola, buenos días, José Antonio, Catalina, en el estudio, y a todas las personas que nos ven en sus casas, abríguense porque hace un poco de frío, ¿sí? Bueno, estamos aquí hoy día primero para decir que estamos trabajando para las personas, nos hemos comprometido a ello y estamos mejorando la calidad de servicio, incorporando más de 14 modificaciones de recorrido que van a favorecer a 14 comunas de Santiago. Por ejemplo, Quilicura, Lo Espejo, Conchalí y el mismo Peñalolén, donde hoy día nos encontramos. Esas modificaciones las trabajamos en conjunto con la ciudadanía, con las juntas de vecinos, con las municipalidades, porque creemos que es la forma de mejorar el transporte. Sobre tu pregunta, nosotros estamos trabajando en ello y creemos que el transporte, y lo dije desde el día uno al asumir el reimpulso de esta cartera, tiene que ver con un tema de Estado. Si no nos convencemos todos que más allá de uno u otro gobierno, lo importante aquí y el foco que tenemos que tener son los usuarios, son las personas, la verdad es que nunca vamos a lograr avanzar. Desde esa perspectiva, nuestra propuesta es siempre ver esto como un sistema integrado. El metro juega un rol preponderante, es un eje estructurante, pero a él sin duda no vamos a poder nunca eliminar los buses. Los buses tienen que convivir, tienen que integrarse, y lo tienen que hacer también, por ejemplo, con el tren NOS que acabamos de inaugurar, con los peatones, con las bicicletas, generando una mejor armonía y un mejor entorno para el desarrollo integral del transporte. En ese sentido, Ministra, quizá usted no eliminaría al Transantiago, quizá lo reforzaría de una u otra forma, pensando que ha sido un sistema muy criticado desde su inicio en el año 2005. La verdad es que muchas veces se ha discutido, por ejemplo, si deberíamos cambiarle el nombre al Transantiago. La verdad es que yo creo que las personas se dan cuenta que lo relevante aquí no es el nombre o no, pero así todos nosotros estamos dispuestos a analizar todas las alternativas. Reitero que lo que es lo importante es incorporar mejoras, mejoras además graduales. Nosotros hemos dicho además también que con bastante humildad reconocemos los errores que se han cometido, pero el Transantiago hoy día no es el mismo de hace 10 años y no tiene por qué ser el mismo para los próximos 10 años. Y en eso estamos trabajando hoy día y para eso, por ejemplo, es muy importante la nueva licitación. Muchas personas nos dijeron prorroguen, pero prorroguen significa postergar esas mejoras y nosotros no estamos disponibles para ello, sino solo para trabajar y seguir mejorando esos servicios. Licitación que quizá tendrá muchas propuestas con lo que tiene que ver con la evasión, que es uno de los principales problemas del Transantiago, ¿no? Me imagino que lo tendrán en cuenta ustedes como Ministerio. Sin duda, nosotros nos comprometimos a buscar un sello de calidad en la nueva licitación y la evasión está siendo incorporada en ese proceso. José Antonio, Catalina. Sí, bueno, Ministra, gusto en saludarla. Hola. Muy buenos días, aquí estamos con la Cata Edwards. Bueno, comienzan las campañas, por supuesto, y el tema del transporte siempre está en agenda y en especial en la agenda de los candidatos. Y esta semana hemos conocido la propuesta del candidato Sebastián Piñera de terminar de una vez con el Transantiago, él cree que esa es la salida. Me gustaría preguntarle a usted, ¿es posible terminar con el Transantiago? José Antonio, Catalina, lo que nosotros hemos dicho es que sin duda es necesario buscar que el transporte en nuestro país, y no solo en Santiago, sino también que en regiones, nosotros estamos trabajando en regiones, se vea como un sistema integrado. No es posible que nos enamoremos de un modo, porque sin duda eso tiene que convivir, tiene que haber un entorno. En Valparaíso, por ejemplo, yo soy de la quinta región, están hoy día los trolebuses, está el metro Valparaíso, pero siguen estando los buses, sigue estando esta integración que incluso va a incorporar a los ascensores. Entonces, créanme que la mejor forma de avanzar en esto es buscar los consensos, no solo técnicos, sino también políticos, para dejar de pelearnos por el Transantiago, por así decirlo, dejar que sea una bandera política, para ponernos de acuerdo y para avanzar en lo que de verdad les importa a las personas, que es tener un mejor servicio de transporte. Y ese servicio no se alcanza si no es integrado. Bueno, podemos, mira, cambiando un poquito el tema de lo que mencionaba la Ministra, ¿le parece que pasemos a ver concretamente los cambios, las modificaciones anunciadas, alguna de las micro, usted lo decía, en la comuna de Quilicura, por ejemplo, que van a tener cambios de horario, cambios de extensión de recorrido? Bueno, aquí muy importante saludar a las personas que nos acompañan, ellos son monitores del Directorio de Transporte Público Metropolitano, que qué es lo que hacen, están en terreno explicando los cambios. Y aquí me ayudan ahora, en este mapa, ¿cierto?, en que hemos dicho que esto beneficia a 14 comunas. Cité como, por ejemplo, Lo Espejo, Peñalolén, donde nos encontramos hoy día, también a Quilicura y otras comunas. Aquí tenemos destacadas las modificaciones de horario, que son un constante requerimiento de los ciudadanos. Ministra. Adelantar los horarios punta a las 6 de la mañana y también la extensión en la noche. Catalina. Sí, Ministra, uno tiene la sensación de que, para arreglar el Transantiago, donde más se ha trabajado es en los buses, con las empresas, en fin. Pero hoy día, para la gran mayoría de los santiaguinos, el mejor desempeño está en el metro. Y así como se está empezando a construir la línea 3, se ha suspendido también la inversión de la línea 7, que para muchos chilenos es fundamental para descongestionar la red de metro y también para aliviar los viajes y así también descongestionar el uso del transporte en superficie. ¿Por qué se ha tomado esa decisión y por qué se ha concentrado hoy día la mejora del Transantiago solo en los buses? Catalina, la verdad es que tenemos que ser bien claros en eso para poder informar adecuadamente a la ciudadanía. Como nunca en este gobierno se están construyendo y ejecutando líneas de metro. Hoy día está en construcción la línea 6 de metro, que va a empezar a operar el segundo semestre de este año. Por lo tanto, estamos trabajando en ello. Y paralelamente, estamos trabajando en la línea 3, que va a comenzar a operar el próximo año. Nosotros no hemos postergado ninguna línea de metro. Al contrario, nos encontramos trabajando en ello y buscando responsablemente, no solo desde el punto de vista financiero, sino también operacional y técnico, cuáles son las mejores opciones. Ministra, ¿qué ha pasado con la línea 7 en particular? Porque también hay muchos reclamos respecto de su postergación. Ahora, estamos hablando además de proyectos que son de larga inversión, o sea, que van a ver el resultado en definitiva en muchos años más. Así es, y por eso es que la Presidenta, cuando nos indica a comienzos de su mandato, nos da como prioridad y como eje principal también en Santiago, además de regiones que a ella le importa mucho, nos dice, ustedes tienen que priorizar el trabajo en las nuevas líneas de metro. Ese mandato nosotros lo recibimos, estamos trabajando, reitero, fuertemente en ello. El gobierno está preocupado de ese tema y evidentemente tenemos que hacerlo con responsabilidad. Porque aquí no se trata de anunciar por anunciar, sino que hacerlo con responsabilidad financiera, pero también con responsabilidad política y de cara a la ciudadanía buscando las mejores opciones. Si pudiésemos ver en ese sentido cuáles son los porcentajes de avance, por ejemplo la línea 3, la línea 6, hoy día, para informar a la gente, ¿cuánto estamos hoy día en esas líneas? La semana pasada estuvimos en la línea 3 del metro en Independencia, felices ahí además de conocer la estación Plaza Chacabuco, porque está a pocos metros del Estadio Santa Laura y del Hipódromo Chile, por lo tanto va a ser un lugar de encuentro de las personas. La línea 3 del metro, que reitero, se va a inaugurar en el próximo gobierno, el próximo gobierno va a entrar y va a inaugurar una línea de metro, qué mayor satisfacción entonces para ese gobierno, digamos. Pero aquí lo que estamos haciendo es mostrar esos avances, más de 60% tiene de avance la línea 3 del metro, y la línea 6, que va a comenzar a regir el segundo semestre, a entrar en operaciones, también está en sus últimos pasos, está en Marcha Blanca, estuvimos con los vecinos también ahí recorriendo, y ya se están probando los nuevos trenes. Ministra, varias declaraciones, varias opiniones, ha generado el bus de dos pisos del Transantiago. ¿Cuál es la evaluación que hacen a este minuto, ya ha pasado casi dos meses, creo que desde su inauguración, de este bus de dos pisos por parte de ustedes como Ministerio? Bueno, el bus de dos pisos la verdad es que fue una experiencia gratificante desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que sí podemos, que sí podemos, no solo en Santiago, sino también en regiones, cuidar los buses, cuidar los paraderos, no rayarlos. El bus fue, tres veces se rayó, pero fueron cosas menores que logramos subsanar. Por lo tanto, ¿qué decimos? Es posible en conjunto con la ciudadanía tener un mejor sistema de transporte. La evasión en el bus fue de un 8.3%, en circunstancias que en el resto del sistema es de sobre el 34%. Ministra, le quería preguntar, sí, es que yo me acuerdo cuando llegaron los buses articulados, nos dimos cuenta después con el tiempo que Santiago no estaba construido, las calles, básicamente para el uso de este bus. Me hago la misma pregunta con el caso del bus de dos pisos, o sea, hay pasos nivel, en fin, túneles, que tampoco están preparados para recibir esta máquina. ¿Cómo se va a incorporar, digamos, en el sistema? Al diseño urbano. Precisamente porque nosotros hemos aprendido de los errores, Catalina, lo que estamos haciendo es un piloto, y no solo con el bus de dos pisos, sino también con otros buses de otra tecnología. ¿Por qué? Porque esas incorporaciones hay que hacerlas graduales, hay que probarlo. No podemos cometer de nuevo los mismos errores y tenemos que aprender de ellos. De modo tal de que claramente este bus podrá circular en vías de corredores, en lugares habilitados para ello. Sí, ministra, yo... ¿Con Antonio? Sí, no, lo hemos conversado a lo largo de la entrevista, tú partiste, Ítalo, yo también hice una pregunta respecto de las propuestas de los candidatos, y me gustaría insistir con aquello por una visión bien gruesa, que tiene que ver con si hay un diagnóstico compartido de que el Transantiago debería modificarse por otro plan, para qué realizar una inversión este año si efectivamente un siguiente gobierno lo va a modificar. ¿O usted considera que efectivamente no es así? Porque, claro, pueden haber ciertos análisis más particulares respecto de las partes del sistema, pero la pregunta es súper básica. O sea, ¿seguimos o no seguimos con el Transantiago? Y luego lo que usted dice, análisis más, digamos, sectoriales respecto de la situación del transporte, pero lo que plantea el candidato Piñera es bien clave. José Antonio, en eso ser muy clara, cuando uno recorre la experiencia de los otros países, en ninguna parte no existen los buses. Por lo tanto, podemos llamarlo Transantiago, podemos buscar otro nombre, pero los buses van a estar. Es imposible que no estén presentes en un sistema que lo que busca es acercar a las personas a la red de metro, a los ejes estructurantes de buses. Reitero, esto es un consenso no solo, y le quiero aclarar, es un consenso no del Ministerio de Transporte, es un consenso técnico. Nosotros nos hemos reunido en este mes y medio, y lo hemos hecho a lo largo de la historia, con los académicos de transporte, con los urbanistas, con las personas, con los ciudadanos, y el consenso es, hay que buscar un mejor sistema. Sí, y lo estamos haciendo día a día. Todos los gobiernos, incluso el gobierno del expresidente, Sebastián Piñera, también fue parte de esta mejora gradual. Hay que reconocerlo. Todos hemos ido mejorando el Transantiago, y tenemos que seguir haciéndolo, juntos como Estado. Ministra, le damos muchas gracias por su tiempo, a esta hora de la mañana, sin duda, un tema que hay que...